cuando me mató muy santo cielo caro ayúdame así que estoy agotado que ahora amor mío estoy muy agotado me la metí muy temprano mamá me hizo un café que me sacó el pulmón derecho y me lo puso para el lado izquierdo un café con carnecita pero usa la mala mitad de café que cuela de la cienmo así que don chon no no podemos hacer anticipaciones contra la lectura de mañana no vale la pena no 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 estamos perdiendo el tiempo acá no podemos hacer nada así que hay días que hay días que son así hoy es un día para hablar de lo que es lo que realmente de lo que realmente otra cosa que quiero hablar que es algo que hable cuando ochoa ochoa déjame poner aquí ochoa qué es lo que le pasó y sin saber yo no hablado con trujillo y porque trujillo fue a la escuela y él normalmente cuando regresa me dice estoy aquí y él estaba desaparecido no 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 el niño que no grita no mamá algo así no dijo nada yo me quedé tranquilo en mi oficina tratando de sacar el máximo porque nada más cuando llega yo me distraigo esto lo único que yo realmente tengo deseo de hablar hoy es que si ustedes aprenden esto o muy malas voluntad que tengan para trabajar hay días que te roba el aliento porque señores miren cómo ha estado todo el mercado cripto dando plata y bueno hay personas que están mirando ahí y están diciendo cómo pudo haber dado plata si está cayendo bueno porque no conocen la estructura de este negocio no conocen todavía no sé cómo es posible que una persona se enfrente a hacer este trabajo sin aprenderlo lo mínimo hay una hay una cosa que agregue ayer ya encontré ya encontré cuál es el error por la cual me expliqué o sea las ya las teclas rápidas no me estaban funcionando por alguna razón voy a ver cómo yo hago eso como yo hago es como yo transmito para esa computadora y no quiero abrir mi broker no cuando estoy con el canal abierto como hago esto como hago esto vamos a ver en un minutico de ningún minutico tiktok para mover el celular un minuto acá ahí está un minutico acá ahí tengo subir ahí está un minutico porque es importante que lo sepa vamos a buscar ya encontré el error cámara voy a tomar una foto de mi speak hip vamos a hacer un minutico tiktok por ahí está vamos a poner un ejemplo ok vamos a tomar aquí vamos a ver oye qué malo es este celular pero si este es uno de los mejores celulares que hay vamos a ver a ver cómo yo lo puedo hacer a ver no mamá no es el color que me tiemblan mucho las manos y voy a grabar quiero grabar un vídeo bueno ustedes descuentan la vibración uy dios mío yo sé qué cosa es vamos a ver vamos a ver ya grabando ahí ustedes ven que dice nunca siempre o por default hay que ponerlo never vamos a ver cómo yo transmito esto déjenme tomar una foto en caso que el vídeo no funcione perfecto vamos a ver y es importante no sé ahora cómo transmitir esto cómo se transmite esto en un celular que no tiene ninguna conexión no tiene una sola aplicación funcionando vamos a ver cómo hago aquí bueno hago un correo electrónico no mira puedo tener un tengo tengo un correo electrónico aquí asignado vamos a ver gara denme un minutico porque es muy importante muy importante esta aclaración porque me ha estado afectando mucho durante los últimos días vamos a ver ambos vamos a agregar otro no este celular es pero si esto un xiaomi que me vendieron a mí un xiaomi camuflado vamos a ver vamos a ver vamos a buscar Ajá. Ahí está. Bueno. Cuando ustedes construyen, cuando ustedes construyen los speed, las teclas rápidas, en la unción de Locker or Kicker, no puede estar D4 o no puede estar Always. A veces cuando abro y hago ajustes de alguna cosa que quiero que haga, cambiar una cantidad, o abrirme arqueo, cambiar la estructura, se me va de aquí y me va para D4. Gracias, amor mío. Gracias. Va para D4 y falla. Por alguna razón, que no la puedo explicar, he hablado con muchos operadores, no la saben explicar, no pude hablar, no tenía tiempo hoy para E-Trade. Por alguna razón, hay que dejarla Never. Y no falla. Tocas F2, pon, 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 y lo que tú hayas programado en F2, se cumple. Y les digo, le roba al operador, Christian Bruton, deja que entre en Christian Bruton, que quería hablar de eso de él. Le roba al operador la ansiedad de escribir y de perder 10, 12, 15 segundos, 30 segundos, depende lo grueso que sean los dedos, para poner la orden. ¿Ok? Estos speakies son muy convenientes, me hacen a mí trabajar muy cómodo, me quitan el 90% de la ansiedad, porque estás tratando de, pones una orden limitada de 400, vamos a poner una cantidad mayor, de mil acciones en 40 dólares, y nada más te compran 500, te quedan 500, el precio ya está en 40, 05, y usted tiene que abrir la orden, modificarla, cambiarle el precio. Bueno, te quitas el problema de arriba y vas por la opción del speakies. Pero si no le pones Never, no funciona. Por lo menos en E-Trade. ¿Ok? Por lo menos en E-Trade. Y estoy hablando hoy con tres personas que tenían tres brokers diferentes. No saben explicarme el por qué. Yo creo que es porque el sistema no sabe si vas a usar el teclado, o vas a usar el fanomédico, o el qué sé yo, cualquier cosa. Para poder, para aquellos que son operadores profesionales, los teclados que deben comprar para poder operar con esta, con la, con el nivel de latencia muy bajo, deben ser aquellos teclados que se usan para los gaming, o sea, los juegos. Son los mejores. ¿Ok? No vayan a ahorrar mucho que terminan comprando un teclado, bueno, bonito, barato, y no funciona. Teclado mecánico, exactamente. ¿Ok? Los que se usan para los gaming, las programaciones son muy buenas. Pero, esto, la programación interna en el broker, ustedes tienen que poner Never, para que ustedes puedan usar F2, y F2, y F2, y usted se quita de arriba los cierres dramáticos, y las aperturas dramáticas. ¿Ok? Pero, tienes que construir una, un cartoncito, ponerlo delante, detrás del teclado, porque se te puede olvidar y hacer lo contrario. Yo lo hago ahí, lo dejo ahí, y yo sé tan, 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 tan. O, la variante, que hice ayer, que me la dio un alumno, gracias, siempre son muy buenos. Son magníficos, la variante. La variante de comprar, los stickers, para las teclas. Y ya usted sabe que le pone a la tecla programada, cualquiera, el número que quiera, o la tecla programada, ALT, R, ALT, R, que es comprar 100, y ya usted no tiene que memorizarlo, ya usted lo tiene en el teclado. Es una, una solución muy, muy, muy favorable. Porque ya no tiene que estar, memorizando, ya saben que esas teclas, son para eso, es nada más. Por lo que, el keyboard, para hacer negocio, es único, y no lo tiene que tocar nadie en la casa. Nadie tiene que tocar ese keyboard. Nadie juega con eso. Esta máquina no la toca nadie en mi casa, nada más la toco yo. Pero en el caso que ustedes tengan una sola máquina, el keyboard para trabajar, es único, y único, y nadie lo toca. Porque a veces tocando los keyboards, se descambian la programación, y ustedes mañana terminan comprando media china, en vez de comprar al core. ¿Ok? Hay que, ahí lo está, ustedes ponen, lo seleccionan, lo configuran, trade, ahí está, trade, esto, pon trade, buy, trade, buy, 30, trade, porque hay que tocarlo una con la otra. Si quieres programar las F, las F1, F2, F3, que tienen todos los teclados, es más fácil. ¿Ok? Pero es una idea que me dio un alumno y él, se lo agradezco muchísimo. Ok, son... Capitán, ¿qué? Estás hablando como un hacky. Sí, para las compras, usando los speaky, unidad 27, pero no quiero llegar ahí, aunque estamos siempre hablando de un... porque para operar las aperturas, hay que operar muy rápido las entradas y las salidas, y hay que saber que estás entrando y saliendo contra el B y el ASK, específicamente, no open market, no open market, no market, o vas por limitada, o vas por el ASK y el B, y cuando le dices al sistema cómprame el B o un centavo por encima del B, porque eso lo puedes programar también, usted selecciona una... creas una tecla para comprar el B, porque para comprar el B, para tú poder vender, necesitas a alguien con una cotización real en el piso. si no hay nadie con una cotización real en el piso, usted no, usted nunca va a poder cerrar su posición, en el lugar que la quiera. Así que, y haces eso, porque yo lo tengo así también, cerrar el 75% de la posición, cerrar el 50% de la posición, cerrar el 25% de la posición, vender mercado, no, eso yo no lo uso, o yo, o yo acepto un centavo por debajo del B, o un centavo por encima del ASK, dos centavos, porque estoy haciendo scalping, y ya aceptando el B y el ASK, ahí estoy pendiendo dos, tres centavitos, ok, contra el cierre, el precio que se cierra, pero quiero salir, como hoy, que tuve, en un swing, tuve que cerrar 6.300, 6.400 acciones, en tres velas, porque no era yo, no soy el único que está en el mercado, comprando y vendiendo, así que, eso es una idea, tan pronto me llegue, lo voy a pegar así en el teclado, pan, 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 tengo un teclado mecánico, que costó 275 dólares, y que les pido a Dios, aquellos que tengan, salarios en dólares, en los Estados Unidos, y que estén, que no vayan a comprar un teclado, barato, ayer estaba viendo un teclado, que es el que, lo nuevo que ordené, a ver, y, no sé por qué uso, este, este browser, vamos a ver, voy a poner por un ejemplo, voy a poner un ejemplo, estas son teclas programables, tres teclas programables, ok, que son para los juegos, yo tengo este, ok, este vale, yo tengo uno que no, no se compra el teclado, sino se compra todas las veces, que usas, está hecho para eso, nada más, me cuesta mensualmente, hasta 300 dólares, cap, 275, y, y me ayuda mucho, pero ellos te cobran, por cada vez que tocas la tecla, así que no vayan a tocarla, si no van a hacer nada con ella, ok, así que, está este, bueno, este es una, a ver, a ver, tienen que buscar, el corcel, este, el que es 55, que es uno de los que más recomiendan, a los que viven en los Estados Unidos, que tienen otros ingresos, el que mostró antes, profesor, está a 49 dólares, no, 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 no me hablen de 49 dólares, no, 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 si es 49 dólares, no lo compren, no, 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 tiene que estar por encima de 80 dólares, no, el de 16 teclas, o ese de 24, creo, el chico, ¿cuál? ese? sí, sí, en Amazon, ese está en Amazon, en Amazon, sí, bueno, sí, pero no puedes, no puedes usarlo, porque no tienes la interfase para mezclarla con tu broker, tu broker no lo acepta, no, tienes que tener un servicio, que te cobran por eso, ahorita lo encuentro y se los enseño, pero no, tienen que tener mucho cuidado, pero bueno, esto es una solución, esto es una solución, pam, sí, se lo mandé ayer, muy bueno, ah, fuiste tú el que lo enviaste, así que muy, aprecio eso, porque me resulta fácil, porque tengo con el papelito colgado, yo como un bobo acá, porque no puedo usar con el otro, el otro es muy costoso, muy costoso, lo uso, ya, cuando no me queda más remedio, porque son 300 guayacanes que te pones tú de costo ahí, y te los puedes tragar en un día, en un día los 300 dólares, así que, muy bien, hay que, ya saben cómo es el tema, dónde están las imágenes que tenía por acá, bueno, ya no sé ni dónde está la imagen, el correo electrónico estaba acá, el correo electrónico, aquí, aquí está, el correo electrónico, ahí está, así que esto lo que encargué, es una solución fácil, para todos los teclados, porque todos los teclados, tienes que ponerle lo que tú programas, así que para mis dos teclados, esto me va a ayudar mucho, no vale muy caro, pero yo creo que voy por la otra opción, de comprarme un dispositivo, que me cree, estas textos, en láminas, que se puedan pegar, o que esto se deteriora muy rápido, pero compraré en Staple, una maquinita que hace, y que son stickers plásticos, láminas, que se pegan, y no cuesta mucho, así que voy, en algún momento voy contra eso, hay que hacerlo, porque ya estamos ya, en la unidad 26.9, estamos hablando, todo el tiempo de ella, no podemos hacer más nada, así que ahora, ¿está Brutón por ahí? ¿está Brutón ahí? ¿Brutón está? ¿ya se fue Brutón ya? mira que quería hablar de Brutón, Brutón, Cristian, aquí estoy capitán, aquí, ok señores, vamos a felicitar a Brutón, porque Brutón hoy abrió, en su compañía, de aire acondicionado, así que, no puede hacer eso, si no, si no llega a amar, este negocio de trading, él no puede hacer eso, porque, uno no puede, entrar, la familia entera, dependiendo de sus ingresos, y él no puede entrar, en un negocio de riesgo, de capital, porque el negocio de aire acondicionado, no es lo mismo que este negocio, que es una computadora, y ya, no, en el negocio, él tiene que tener de todo, licencia, todo, todo, entonces, es un gasto enorme, entrar en ese negocio, y de pronto encontrar un cliente, cada siete semanas, así que, es muy difícil, pero, él es un técnico de refrigeración, que lleva desde noviembre de 2020, haciendo esto, le ha ido muy bien, hemos, hemos abusado psicológicamente de él, cuando vino el proyecto de AMC, que fue material de estudio, por muchas semanas, a ver dónde está AMC, pobrecito, él se quitó la vida, la vida con, zona de compra, 8, 2, 3, diciembre 1 de 2022, zona de, ay Dios mío, mira, él compró, mira, todavía hemos dejado la marca, de cómo él la, la compró, 19, 20, no, nos hemos divertido mucho, con una persona, que ha tenido el negativo, casi 300 mil dólares, ok, es una locura, pero es una medida, del tamaño de negocio, que ya ha podido ser, para poderse darse el lujo, de tener, 5, 10, 15, 30, 40, 200 mil dólares negativos, así que, pero bueno, ya tiene un negocio nuevo, otro negocio, te felicito, porque ya sé, que cuando tenga problemas, con el aire acondicionado, me vas a dar, el costo, de lo que tenga, sin un dólar, de plusvalía, no, no, tú no pagas por nada, tú me avisas, cuando tú me necesitas, ahora sí, ahora eres el que controla todo, ahora no dependes de nadie, así que, felicidades, Brutón, pero no veo a nadie decir felicidades, 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 Brutón, felicidades, gracias a todos, gracias a todos, los quiero, una persona, que hace dos años, una persona, que hace dos años y medio, otra era casi homeless, casi no tenía donde vivir, que vivía debajo de un puente, con sus hijos, y su esposa, que pedía, que pedía limosna, en los comercios, ¿verdad Brutón? Eso es el mero, mero, lo que casi lo encontramos, atropellado en la calle, pidiendo, en las luces, pidiendo, limpiando espejos, limpiando cosas, mira, vendiendo rositas, que sabe que a mí me encantan las rosas, vendiendo las galletitas, de las, las exploradoras, señores, tres años ha pasado, y Brutón ha pasado a ser, una, ha pasado a ser un operador, un corredor profesional, les invito que aprendan a hacer esto, señores, porque esto no tiene ninguna, ciencia, aeroespacial, y se los aseguro, yo todavía, siempre veo las películas, y veo la, la información que hay, sobre la actividad espacial, y yo les digo todavía, no sé, si allá arriba, me dejan en un punto, yo no sé, cuál es la izquierda, ni la derecha, no lo sé, todavía no sé, cómo se, cómo se ubican ellos, allá arriba, y ustedes ven, en todos los documentales, en todas las películas, que ellos se ubican, con el espejito, que si miran a la tierra, eso sí es complejidad, esto no, esto no tiene ninguna ciencia, esto es lo que tiene, una exigencia de memoria, muy grande, esto es lo único, y qué rico estaba ese café, ay Dios mío, qué habrá hecho, mi mujer, con el café, así que, mañana tenemos, una lectura, importante en el mercado, no vamos a hacer nada, no nos vamos a desgastar nada, porque esto, va a ponerle el mercado, vamos a traer, ese y, Silvergate, que ya, ayer, miren, el Open Gap Down, de aquí, hasta aquí, ya ayer, había caído, había hecho, un super, esto viene de 230 dólares, lo más triste, de todo esto, es que, tengo, conocido, no son amigos, porque yo le dije a uno, si tú llegas, a comprar esto, yo me divorcio de ti, yo no hablo más contigo, lo más triste de todo, es que, cada instante, cada vela, señores, miren, cómo hay compradores ahí, qué les pasa a la gente, aquí hay, realmente, personas, totalmente, psiquiátricas, cómo puedes, comprar, este activo, qué les pasa, a las personas, por qué creen que, por qué, qué es lo que, les hace pensar a ellos, que hay oportunidad, cada vela, cada vez que alguien vendió, hay alguien, hay una persona, no es el banco, el que te compra, todo lo que tú vendes, no, es otro idiota, el que compró, después tiene que vender, y aparece un idiota, comprándole, el vendedor, el menos idiota, porque compró anteriormente, pero el que compró, ese es el todo, el idiota del día, cómo es posible, cómo es posible, señores, esto viene de, máximo de la vela, 239 dólares, es una locura, y en el 2023, ha perdido, de 14 a 2 dólares, no, 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 esto es una locura, no, locura, no, locura, pero, bueno, eso es lo que le decía al principio, lo más importante, es que la retórica, y que llevo, no me traiciona, no me traiciona, porque, cuando llegan estas cosas, tan hermosas, como llevo hoy, cuando llegan estos suines, tan perfectos, tan arrollador, a la baja, se gana mucho más, que a la alza, la resistencia, subir una loma, es más, más trabajoso, que bajarla, y los cortos, ganan, uno gana mucho más rápido, que, que, que los lagos, déjenme ubicar esto acá, que el broker me está mandando una nota, acá, porque hice una modificación, perfecto, ya, señores, se acabó la clase, siento mucho, no podemos hacer nada, porque mañana viene una lectura muy importante, protón, te voy a conceder, hay algo que quieras que yo chequee, para ti, se nota que está contando, no, Rivian, Rivian, no me hablen de eso, señores, no me hablen de eso, el que esté en Rivian, bien merecido está, si estás perdiendo un dólar, te lo mereces, si estás perdiendo todo el dinero de tu familia, te lo mereces, la que estaba jugando hoy, capitán, es la Lunar, si me la puedes mirar, Rivian, 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 no, 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 hay personas que siguen, siguen, en julio 5 del 2022, dijimos, va para 14, y estamos donde, 14, 60, casi llegando a 14, no, 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 eso es pupú de gallina, ya se los expliqué, una persona dentro de un tanque lleno de pupú de gallina, no sobrevive una hora, no puede respirar una hora, usted puede estar en un tanque de pupú de vaca, 7 días, no le va a pasar nada, pero en un tanque lleno de pupú de gallina, usted no sobrevive, usted muere la hora, con lanza, así que esto hay, pupú de gallina, a ver, ¿cuál quieres que te revise? L, Larry, Umbrella, Nancy, Rover, eso, esa, ¿tú quieres que yo revise? No, estás en Rivian, yo estoy hablando de Lunar, mire ahí, mire ahí, Larry, Umbrella, Nancy, Lunar, esa misma, ¿y esto qué cosa es, vamos? Sí, pero nada más, doble 50%, mi amor, ¿cómo hago yo esto? Tiene mucho peso, mi amor, tiene mucho, le incompone mucho peso, ¿sí que no lo quieres? No, el extra, el primero que todo, uno eres tú, y otro es Alfredito, no medio, no, hay una persona y media, son dos personas indiferencias, a ver, tú quieres, ya, para empezar, esto que tú me estás enseñando, es casi pupú de gallina, ¿ok? ¿por qué? porque estás, te estás metiendo en la trampa corporativa, de los Warrens, lo mismo que te pasó con AMS, ¿ok? Pupú de gallina, eso es pupú de gallina, si entraste ahí para llevarte 2, 3 dólares, perfecto, eso es todo lo único que sirve para scalping, scalping de un dólar, 2 dólares, porque esto tiene que haberlo trancado en el día varias veces, esto tiene que haberlo trancado, vamos a ver cómo estuvo en el día, qué entorno estuvo en el día, a no, no estuvo trancado, vamos a buscar 15, no, aquí, si no entraste en un scalping de 2 dólares, 3 dólares, aquí no tienes nada, aquí no se puede hacer, aquí no puedes poner dinero para que mañana te descubran que llegaste a 85, a no ser que quieras poner 100 dólares, tú puedes poner 500 dólares, y se pidieron 500 dólares, no pasa nada, pero no se puede estar con mucho romance con ella, porque no hay razón, la razón por la cual ella se llegó a deteriorar, por la razón la cual que pasó lo que pasó, es una razón lógica, pero ahí nada más se entra, siguiendo la técnica que yo estoy, que tú no has visto todavía, no has visto una sola clase, yo todavía desde el día 15, yo todavía, tú nunca revisas las clases, nunca he tenido una alerta en YouTube, de que miraste una clase, pero desde el 15 de enero, yo he puesto muchas operaciones en tiempo real, con tres tipos de técnicas para cerrar, y proteger la orden, y ahora estoy usando los speak keep, como la clase de ayer, y mañana voy a hacer el speak keep otra vez, ¿tú me entiendes? pero no, ahí nada más se entra, para hacer date trade, ni siquiera date trade, aquí no hay date trade, aquí hay scalping, que normalmente son de centavitos, pero aquí son scalping de 2 dólares, ahí la entré a 13, salí como a 19, le saqué como 6 pesitos a esta, bueno, ahí 19, bueno, ya eso es todo lo que se puede hacer, ya no se puede hacer más nada, aquí no se puede hacer más nada, porque, ahí tienes las alentas, todo muy bonito, todo muy hermoso, ahí está todo perfecto, dónde abrir y dónde cerrar, pero nada más sirve para eso, para entrar, llevarse 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares, lo produce bien, no lo produce bien, porque, Ross, nuestro colega Ross, en los últimos días, ha tenido la mitad de los días pérdida, con estos white car, ok, y yo no manejo white car, yo no, las, todo el mundo quiere llevarse, un 54%, estaba, tiene que haber llegado un 65%, y yo no, yo quiero que, con mi 3%, si mi 3% da dólares, los dólares que da, no me puedo comprar un avión, pero si paga la comida y la hipoteca, no puedo manejar, porque trabarme, una, un problema químico en mi cuerpo, cualquier persona puede sufrir, un desbalance químico, y quedarse como, soñoliento, trabajando, y no darse cuenta, que cruzó M3, M9, y tú sigues peleando, y pensando que va a pasar, que no va a pasar, y de pronto ya, llevas 3 velas, 4 velas, con M3, M9, rotando negativamente, y tú en el largo, y ahí tú no sabes, y así te pasó, y terminaste con 200 mil dólares, en negativo, y cerraste la exposición, así que, una de las viejitas, que estaba mirando, que estoy oyendo mucho de ella, es Mo, eso es muy común, pero no me gusta, por una sola cosa, porque no me gusta, Trujillo, a ver si logra memorizar Trujillo, porque no me gusta Mo, porque está, con la letra, al final del abecedario, exactamente, porque la letra esa es, en toda mi vida, la estadística, cada vez que el contador, me entrega, todo, el 1099, el 1099, cuando me lo entrega, procesado, me dice, que compañía fue la que más dio, que letras fueron las peores, y esta M, como la O, la P, la X, son, pedantes, pedantes, ahí, lleva, estos son velas de meses, ok, y estamos entre 41, en un rango, a 15 dólares, en velas de meses, ok, está zombie ahí, ahí, ahí no hay nada, por eso, siempre está saliendo, en todos los reportes, porque está en un rango, que todo el mundo, que, que, en velas de meses, que tiene importante, que tiene importante, lo único que tiene importante, es este mes, que hay una ruptura ahí, hay una ruptura, por eso, la vela está, haciendo una marca, como de guía, pero cada vez que llega, a EMA 50, se sobrecompra, se sobrecompra, semana, como está, ya se sabe, que en semana, quien queda sobrecomprada, es 200, o sea, que está viviendo, entre 200, y 50, y ahí está metida, ahí adentro, desde cuándo, uy, llevan semanas, viviendo, entre el 50, y 200, así que, y de día, que es lo que tenemos, que está cerrando, en zona de balance, cierra contra EMA 20, y no está, ni en expansión, ni en devaluación, está justo ahí, donde nadie, debe tener, una posición, abierta, nadie, debería, tener, una posición, abierta, en EMA 20, ustedes saben por qué, porque te metes en EMA 20, ahí como dice, cuatro días, sin hacer nada, llegas a EMA 20, cierra, y espera que haga una ruptura, contra EMA 20, si se va a devaluar, voy a devaluarme, con ella un corto, si se va a expandir, me voy a expandir, con ella un largo, ¿lo entiendes? pero ahí, no hay nada, ahora, bueno, que hizo hoy, mira, un tuntuntun, un tuntun, de cuánto, de un dólar y medio, mira el tuntuncito este, la que tú nunca aceptas, mira el tuntuncito este, un tuntuncito, de seis dólares, tuntuncito, pum, 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 y no ha sido el único día, ha estado, loca, loca, como Ricky Martin, 30 años, diciendo que era heterosexual, y un día salió del, del basement, del sótano, porque eso, eso no, para mí no fue, para mí no fue, salirse del closet, para mí ser un mentiroso, porque estuvo diciendo mentira, toda la vida, mentiroso, a nivel celular, no tenía ninguna razón, de estar, simulando, vida con mujeres, y ah, de pronto no, yo soy, venoso, no, 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 mira eso, ahí hay, ahí, en, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, las últimas siete, ven ahí, ahí tiene que haber, en suines, más de 30 dólares, más de 30 dólares, porque, no quiero hablar de los números míos de hoy, porque son, son fuertes, pero llevo varios días, que estoy en una locura de, de, yo pensaba completar mi presupuesto, en 30 días, y ya estamos a día nueve, y estoy en el 62% de mi presupuesto, yo nunca me imaginé, ok, el primer día lo dije muy bien, voy a estar tan distraído, que no me van a ver, el pelo, y mira cómo ha sido, alcohol, si a mí me hubiera, si marzo, hubiera sido esta etapa, hoy yo me voy, yo hubiera estado, haciendo pupú, difícil, cagando pelo, pero no, miren esto, y hoy solamente, 6 dólares 31 centavos, entre el máximo y el mínimo, entre la apertura, entre el cierre, de ahora, y el cierre de ayer, no, 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 las estimaciones de, de la clase de ayer, que se me había olvidado decir, las dos, Alcoa, y, Alcoa y el Don John, teníamos OpenGap, y en todas hicieron OpenGap, aquí hay OpenGap, así que, en DJ30, también hay OpenGap, hay OpenGap, la apertura, la apertura, por encima del cierre, y Alcoa igual, así que, todo el trabajo ayer fue excelente, Alcoa, a ver, Alcoa tuvo OpenGap, no, 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 vamos a ver, ni con, ni sin, fue OpenGap, maestro, fue OpenGap, o down, no, 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 mira eso, sin exprimar que hizo un OpenGap down, no, no, no puede ser posible que me lo hayan cambiado, no, 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 si ellos me dijeron que había tenido, vamos a ver, donde lo calculó, no, ambas, OpenGap up and down, no, el que hizo, oh, oh, si, 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 no, 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 vamos a empezar, OpenGap up, fue un OpenGap up, vamos a ver, porque la apertura fue, la apertura, la vela, esta abrió las 5091 y la anterior 5091, hizo OpenGap down, santo cielo, pues mira, apertura técnica, OpenGap up, y esta fue, y como es posible que Bloomberg me reportó hoy en la mañana, ambas OpenGap up, ambas me reportaron OpenGap up, Trujillo, tú tienes algún dato que hayan reportado OpenGap up? Estoy buscando más. Porque ellos me reportaron, aquí hay 50102, que fue en el último número de ayer, y hoy abrió, en teoría, 50, oh, 50102, jefe, OpenGap down, y la culpa la tiene que ir Trujillo, yo maestro, no, Otigosa, Otigosa, que quiso manipular el mercado, así que, señores, vamos a esperar mañana los números, mañana es un día muy importante, voy a estar en la apertura, Trujillo va a estar en la apertura, voy a estar despierto, 6 y 30, 6 y 30, preparándome para todas las cosas, porque tengo que, como hoy saqué el juguito ahí, con la Bitcoin, ante la apertura, mañana voy a estar despierto, 6 y 30, con la apertura de, para ver la influencia que hay en el mercado, con respecto a Bitcoin, y sacar unos, unos centavitos para mañana, cuídense, se acabó la clase, oye, gracias capitán, a ver, quién iba a hablar, quién iba a hablar, profesor, yo disculpe, antes de terminar, en temporalidad de 5 minutos, en la vela de las 10 y 10 de la mañana, ¿de quién? en la vela de las 10 con 10, en temporalidad de 5 en Alcoa, Alcoa, a ver, 10 de la mañana, en 5 minutos, si profesor, sale un indicador medio raro, esa línea, esa línea discontinua de color café, le quería consultar, qué significaba, si, ok, yo necesito, cuando ustedes se encuentren con un problema, en el TC, ustedes tienen que ser, muy polite, Brotón, explícale lo que significa polite, en español, con mucho respeto, con mucha dulce, mucho cuidado, mucho cuidado, tienes que ser muy polite acá, tú tienes que decir esto, profesor, yo no logro encontrar, yo no logro entender mucho esta línea, porque de esta manera, yo puedo imaginarme, que tú has ido viendo las clases regularmente, porque no sabes lo que significa, esa línea, cómo se llama, autigosa, haber estado docente, a 48 clases, mínimamente, en especial, de las últimas 50, así que, por eso tienes que ser polite, no puedes descubrirte, de que no has visto, una clase de las últimas 50, ¿verdad Trujillo? Sí, maestra, así es, tienes que ser polite, aquí tú tienes, ustedes tienen que ser polite, ustedes tienen que ser, eh, vivo, déjame, déjame, tirar la piedra, y esconder la mano, déjame, profe, yo no logro entender muy bien esa línea, y yo digo, oye, qué bruto es, pero que tú me hayas dicho, que tú no has visto, 48 clases, de las últimas 50, eso es, como escupir, para arriba, seguro, que tú me hayas dicho, a mí, ahora, aquí, delante de todo el mundo, que tú no has visto, 48 clases, te voy a enseñar, la sorpresa, que te voy a dar, así que, yo no puedo cambiar eso, esta es la parte, que yo no puedo cambiar, en ustedes, es, la dinámica, de estudio, por ejemplo, el, el playlist, tenemos 2045 clases, ya grabada, que normalmente, mínimamente, el, lo más pequeño que tenemos, son 40 minutos, lo más grande, 4 horas, una clase, así que, ya hay 2045, ok, las últimas 50, en las últimas 50, hemos hecho, 4 actualizaciones de gráfica, y si tú no sabes, lo que significa esto, tampoco sabes, lo que significa esto, ok, ni tampoco significa, esta vela encendida, ni esta tampoco, ni tampoco significa, no sabes lo que significa, esta, este, EMA 9 encendido, ni tampoco sabes, lo que significa esto, te voy a, por eso te estoy diciendo, aquí tienes que ser polite, no sabes lo que significa, esta vela encendida, ni sabes lo que significa, el EMA 9 y EMA 3 encendido, tampoco sabes, lo que significa esto, sabes lo que significa esto, que significa, esa, ese histogram rojo, después del verde, quiere decir, que el promedio, más actualizado, fue mayor en negativo, que el promedio, más antiguo, no, 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 no lo ponga muy completado, no la complica, que esto es un histogram negativo, con respecto a este, sí, correcto, y este es, un, ¿cómo se llama este? Ese es un histogram negativo también, pero en zona negativa, en zona negativa, por eso necesito, que seas polay acá, y que seas cuidoso, porque, has destruido, todo el espíritu, el espíritu de, de John Travolta, ¿sabes quién es John Travolta? ¿sabes quién es John Travolta? El actor, el actor, ¿sabes quién es el John Travolta, de la escuela? ¿eh? Trujillo, Trujillo, porque Trujillo, te ha estado, hemos estado, sábados enteros, domingos enteros, trabajando, para que ustedes tengan, esta herramienta, para que tengas, esta herramienta, ¿lo entiendes? Así que, mataste de tristeza, ahora Trujillo, ya no puede hacer nada, esta noche, porque, todo el esfuerzo, ¿verdad Trujillo? Mira, mira, y mira el string que, mira, no sabe, qué significa, esa venta, es una venta roja, y mira todo lo que te hizo, todo lo que te regaló, así que, Trujillo, explícale, qué significa, la línea representa, una vela guía, con organización de promedios, perfecta, perfectos, así que, si es roja, si es roja, a la baja, a la baja, a la alza, así que vamos a buscar otras, fíjate que no son muchas, no, no son muchas, porque para eso lo hicimos, tenían que tener la organización perfecta, la organización perfecta, o sea, que si hay una vela guía, y está organizado perfectamente, tienes, tienes la locura esta que tuvimos hoy, tienes esta locura, ok, esta vela, te dijo, lo que viene ahora es, perfecto, ok, una caída, perfecta, así que vamos a ver cuánto ha producido en los últimos decenas de velas de 15, mira eso, mira eso, y aquí nos mostró, y es un swing grande, porque no estaban organizados, los promedios significa, que aquí hubo un fundamento, que alteró toda la dinámica, no son, en velas de 15, no ha habido mucha, y ya vamos ya por, febrero 10, aquí tiene una, te dijo, esta es positiva, y dice, tienes, perfecta la alineación, de promedio, que promedio estás alineando ahí, explícale, Trujillo, que promedio estás alineando, EMA 50, EMA 20, EMA 9, y EMA 13, así que, ok, y la vela que crea, esta alerta, es la vela que está, a su derecha, ok, así que, en velas de 5, tiene que haber más, aquí hay dos, alteraciones, esto es fecha, 28 de febrero, en 15 no salen, pero salen en otro promedio, vamos a ver, aquí sale otra, con condición perfecta, mira este, este te hace un aviso positivo, y el mercado revierte, en otra alerta, pero no la marca, porque no estaba organizado, los promedios, ¿dónde estoy? Así que, miren eso señores, esto es impresionante, 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 no estaban organizados, los promedios, ahí estaba, a la de hoy, así que hoy salió, en 5, en 15, hoy fue un desastre, un desastre, un desastre, que parió dólares, así que, pero sé por ahí, tú antes, bobo, profe, yo todavía estoy un poco confuso, y lo único, que me va a pasar por la mente, es otro pensamiento, pero prefiero ese, que la frustración, de hacer 50 clases, de las cuales, tú no has visto 48, si tú dijeras, no, no vio 5, no vio 48, es frustrante, señores, y tienen que aprender, hacer este negocio, porque este negocio, es impresionante, es impresionante, cuando ya usted, ya estamos en la unidad 26.9, ya estamos hablando, todo el tiempo, de la unidad 27, que no vamos a darla, para evitar, la dinámica confusa, la dinámica confusa, que ustedes generan, toda la vida, me ha pasado lo mismo, cuando le explico, a las personas, cómo comprar, y cómo vender, en el mercado, eso es otro, eso es un arte, ustedes lo ven, en la subasta, que hay una sola persona, que está, uno solo, tienen que ir al piso, tienen que ver el piso, cómo es el piso, de verdad, yo soy old fashion, yo soy de la antigua, de la vieja guardia, yo sigo haciendo, ahora lo mismo, que hacía en el año 85, así que, y al final del día, un montón de papeles, tirados en el piso, y nunca hubo una reclamación, yo nunca conocí, una reclamación, de un don día, que alguien estuviera, inconforme, nunca, pasaba después, el día entero, entrando los datos, ahí, siempre decía, que este negocio, es un negocio, de data entry, siempre digo eso, esto es data entry, nada más, entrar datos, a la computadora, cuando normalmente, todo era, analógico, no había nada digital, no se sabe todavía, cómo se podía hacer, pero, se hizo, así que, señores, se acabó la clase, otra pregunta, Polay, por ahí, si, le faltó explicarle, los colores, que no, que no entiende, los colores, yo no sé, entiendo, gracias, alenta, alenta, no, tienen que ser, por ahí, Trujillo, yo le doy, yo le doy ideas, a Trujillo, pero después, Trujillo, tiene que romperse, la cabeza, creando el algoritmo, ok, y aquí hay muchas cosas, muchas cosas, miren esta alerta, en velas de cinco minutos, que se abre y se cierra, en una sola vela, mira la alerta, mira la alerta, a veces son, a veces son, agrupan un grupo de, te están dando un, te están dando una pauta, una pauta, te están diciendo, que el las, el las, el cierre, el precio que cerró, el precio que cierra, si lo estás mirando ahora, el precio que cierra, que cierra ahora mismo, está tomando, la banda, el precio que cierra, y estás viendo, la vela, en vivo, funcionando, y todas las veces, que toca la banda, te está diciendo, cuidado, que hay un cambio, que hay un cambio, aunque me retiro, ya te está dando, te está dando una alerta, temprana, de una marca, de una condición, en el mercado, dice, el niño tiene fiebre, el niño tiene fiebre, el niño le duele el oído, el niño le duele mucho el oído, le duele mucho el oído, el niño le duele mucho el oído, ustedes van a un hospital, cada 10 niños, que le duelen el oído, es porque, déjenme enseñarles esto, déjenme buscar acá, cada 10 niños, cada 10 niños, vamos a ver, vamos a enseñar, para que ustedes vean, lo que es la tontería del mapa, vamos a buscar, esto, esto que ustedes ven acá, estos pelitos que tuve ahí, esos pelitos, que los papás, limpian, el, estos, estos alambritos, que le limpian, para rascar ahí, para poner la handbag, esa basura, que han inventado acá, esa mierda, lo deberían prohibir, a ver, vamos a buscar uno grande, vamos a buscar uno grande, para que ustedes vean, la simpleza de la vida, vamos a buscar uno grande, porque, deberían prohibirlo, 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 donde hay uno, santo cielo, uno que sea grande, que se vea la imagen grande, aquí, vamos a tener uno aquí, estos pelitos, que ustedes ven acá, estos pelitos, se parten, y se quedan pegados ahí, a la, al hierro, ahí donde se pone handbag, y se pega handbag, un pedacito, y se lo tragan las personas, y se queda ahí adentro, ahí se queda, y como es un metal, empieza a moverse, y se mueven para el oído, porque tiene que salir para afuera, cuerpo extraño, el organismo lo va, push, 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 lo va expulsando, pero de aquí no sale, y se meten días, semanas, con dolores, inmenso, le hacen cita, y caen por todas partes, hasta que lo último, que buscan, es ahí, y encuentran el pedacito, de metal del papá, el limpia, el limpia mierda, del grill, así que, señores, se acabó la clase, hola, Trujillo, lo siento por ti, ok, porque, él no es el único, hay muchos que no saben, que están perdiendo el tiempo, y no están revisando las clases, no las están revisando, las clases, cada clase debe tener, un aproximado, entre 500 a 700 views, teniendo en cuenta, la cantidad de personas, que están suscritas, al canal, y, las clases tienen, las clases tienen, las clases tienen, vamos a ver las de ayer, 90, ¿qué te parece? nada más, 90, Dios mío, y tienen que estar, sobre los 500, cada clase ahí, tiene que estar mínimo, sobre los 500, mínimo, vamos a ver, aquí tiene que haber, aquí tiene que haber, 450 a 460 mil, y miren por donde va, 21 mil, y muy pocos, se están llevando toda la plata, porque el resto, está viendo novelas, o partido de fútbol, pero no podemos hacer más nada, no podemos hacer más nada, yo no puedo hacer más nada, yo aquí doy lo máximo, pero da pena, porque, ayer tenía el reporte, de YouTube, lo tenía por acá, vamos a ver, vamos a ver, YouTube lo tenía por acá, esta es la realidad, lo demás es bobería, lo demás es bobería, vamos a ver si lo tengo por acá, donde está el otro, aquí, lo tenía, donde está el Gmail, el Gmail mío, aquí está, no sé, aquí está, vamos a ver, vamos a ver, YouTube Premium Special, ajá, no, no lo tengo aquí, a mí me sorprendió, a mí me sorprende esto, porque, significa que, yo empecé la clase, y decía, señores, busquen cómo aprender esto, porque, da tristeza, mucha tristeza, de que, uno se lleve en toda la plata, ok, uno se lleve en toda la plata, y otro estén todavía, pasando trabajo, para vivir, porque, el que no gana plata, en este nivel de frecuencia, el que no gana plata, está contando todos los días, cómo cubrir los gastos, y otras personas, no tienen, no tienen, preocupaciones, dónde está YouTube, acá, a ver, este qué canal es, yo se lo voy a mostrar, no, este no es, este debe ser, YouTube, a ver, a ver, especies, por ejemplo, en YouTube, no, este no es YouTube, me enseñan, lo que es, lo que me está diciendo YouTube, aquí no está, a ver, yo empecé a ver la clase, es decir, porque es que, 6 dólares, fue una barbaridad, no tengo el reporte, pero lo tenía hoy, por la mañana, no sé dónde está, no sé dónde está, y decía, que los últimos 28 días, nada más fueron 51 mil, y siempre estábamos, sobre los 400, 600 mil views, oye, yo no puedo hacer más nada, y ustedes no quieren tomar esto, en serio, y proponérselo, como una, una, una cosa, que no se puede, no se puede, no se puede, dudar de esto, porque esto da una plata, hay días más o menos, hay días grandiosos, que son lo suficiente, como para que tú digas, lo que haya que hacer, por ejemplo, Ochoa tiene un niño enfermo, él ayer sacó mil dólares, mil dólares, mil dólares, un día, el día anterior, dos mil ochocientos, y nada más usa, rotación del, M3 contra M9, en velas de 30, y en velas de hora, y hoy un alumno, que estaba a punto de, de rendirse, porque estaba a punto de rendirse, está por ahí, Cuervo, Daniel Cuervo, ahí, Daniel Cuervo, Daniel Cuervo, todavía está, acá, porque hoy sacó mucha plata, nada más, siguiendo los promedios, ya él, ya él, ya él está comprendiendo, que esto no es para asustarse tanto, poco a poco, se va a ir entendiendo mejor, pero ya está, aferrado al promedio, no hay que estar, descubriendo la gallina, de dónde viene el huevo, del pollo, o de dónde, o de huevo, qué sé yo, quién salió el primero, el huevo, la gallina, así que, señores, se acabó la clase, cuídense mucho, hay alguna otra pregunta, Polay, el alumno que hizo la pregunta, no Polay, no hay problema con eso, no lo tomes personal, pero, te descubriste, que las últimas 50 clases, de la chica, te las amaste, cuídense, voy a pagar, gracias profe, gracias maestro, profesor, ay profesora, me voy a poner silicona, me dijeron profesora, Abel, o te gozas, necesito, que acabes de entregar, una lectura de rango, bueno profesor, la paso después, no, no me las pases después, me has dicho eso cuatro veces, ahí tengo testigo, trujillo, y a mi mujer, no, 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 porque yo no sé, que tú haces a las nueve, de la mañana, dormir, que tú estás haciendo, porque tú no estás conmigo, en un trabajo, entonces, hazme una lectura, cuando no estés en el trabajo, contra quien sea, el profe, si los lunes tengo libre, el lunes la paso, que pasa, ok, un día tú vas a ver que vas a, a empezar a operar con dinero en acciones americanas, y te vas a sorprender, uy, ¿por qué no me aprendí esto? Así que, sí, 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 esto es práctica, esto es práctica, así que, cuídense señores, nos vamos.